8 y 34, estamos en ampliación de noticias, Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y bueno, este fin de semana se anunció el ingreso a la fase 4, que en realidad tiene un desfase de un par de meses, porque esto estaba previsto para el mes de agosto, dadas las circunstancias en el que en el Perú se dispararon las cifras, en general de contagios y de muertes, esto fue pospuesto, pero ¿qué cosa entraría en actividad? Las tiendas en general, restaurantes todavía con aforos, digamos, a la mitad, servicio de transporte marítimo de pasajeros, servicio de transporte de pasajeros y carga, vía terrestre, transporte aéreo, que empezaría a partir del 5 de octubre, progresivamente y algunos destinos, por supuesto, y otros servicios en general. Hay algunos que no entrarán en vigencia, como son todos aquellos que aglomeran una cantidad de gente. Sin embargo, ¿qué significa esto? Porque lo cierto es que, como habíamos señalado al inicio, hay 18 de 24 regiones que están en una franca recesión, el impacto que hay en el desempleo es muy grande y la situación económica no ha tenido, pues, una respuesta positiva. Y por encima de todo ello, hay una amenaza de un rebrote. Estamos con el señor Miguel Vega Alvear, expresidente de Confiemp, y representa, obviamente, a empresas de grupos de trabajo multisectorial de naturaleza temporal que tiene que ver con el Ministerio de Economía y se formulan estrategias, ¿no?, para ver de qué manera, progresivamente, se reanudan todas las actividades en nuestro país. Señor Miguel Vega Alvear, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Bueno, ante todo, soy ex-presidente de Confiemp, soy el expresidente más antiguo en vida, y represento a la Sociedad Nacional de Industrias, Ares y la Cámara de Comercio, que son los que propusieron al gobierno y me nombraron representante del sector privado. Sí, quizás no lo pronuncie bien, pero sí dije que era ex-presidente. Bueno, pero soy del sector privado que involucra al sector formal, informal, micro, pequeño, mediano y grande. La responsabilidad es alta y, obviamente, tal como lo acaba de describir en la presentación del problema, efectivamente, la fase cuatro era una fase prevista para el primero de agosto. Y la comisión nos reunimos, obviamente, claro que en la primera quincena de agosto hubo una crisis política, dos gabinetes ministeriales, votos de confianza en el Congreso, y que había todavía necesidad de saber qué políticas y qué estrategias iba a tener el nuevo Consejo de Ministros. Cuando lo hemos hecho, ya en la tercera semana de agosto, con un escenario político ya estabilizado, la comisión propusimos diversas propuestas, porque en las fases una, dos y tres, la prioridad fueron los sectores dinámicos de la economía, la producción, que eso tiene que ver con la energía, la minería, la industria, el comercio, la construcción, la pesca, etc. Pero la fase cuatro es una fase muy sensible, porque tenía mucha incidencia en el empleo, y se habían perdido seis millones de empleos en el país. Y dijimos, por ejemplo, los restaurantes son 220 mil en el Perú, de los cuales el 96, 97% son micro y pequeños restaurantes, y ellos son establecimientos con seis a ocho mesas. El gobierno solo aprobó el 40% de aforo, quiere decir que un micro restaurant de seis solo podía tener dos mesas. Claro. El de ocho, tres mesas. Con eso no podían pagar ni el alquiler, menos remuneraciones. Y uno calcula que si de 220 mil, solo en los micros, estamos hablando de cinco personas, entre propietario, cocinero, mozo que atienden, eso es hablar de un millón cien mil personas. Sí. Sin empleo, sin poder pagar el propietario, el alquiler, o sea que procurando evitar la quiebra. Entonces dijimos que le den el aforo de 40 a 60%, por lo menos para que puedan pagar un mínimo de obligaciones, entre ellos principalmente la remuneración. Pero el gobierno solo ha autorizado de 40 a 50. Se dijo que las tiendas comerciales que tienen un aforo autorizado de 60, de 50 por ciento, lo eleven a 70, porque tienen termómetros, controlan la temperatura, tienen aforo, cumplen con las mascarillas, pero el gobierno solo ha autorizado de 50 a 60. Con respecto al tema de los días domingos, la comisión ha reiterado la inconveniencia, por razones propias del efecto del empleo, de que en los días domingos no haya toque de queda, como lo ha hecho el gobierno, pero ha prohibido los vehículos. Pero entonces, ¿en qué situación estamos frente al inicio de esta fase? En una crisis social muy severa, porque las tiendas el domingo representan el 50 por ciento de sus ventas, y solo caminando la gente puede acceder a lugares muy próximos, para sus necesidades mayores, pero no los centros comerciales. Igual los gimnasios vienen reclamando hace seis meses, son cadenas que tienen asistencia médica, lugares que están controlados, hay aforo entre las máquinas, estas cadenas internacionales hemos consultado con los países vecinos, todos fronterizos, hace tiempo que circulan, digamos, funcionan los gimnasios, pero los gimnasios tienen una virtud, según todos los médicos, el mayor generador de defensa del cuerpo humano es el ejercicio físico. Claro, señor Vega Alvear, nos está haciendo una lista de puntos específicos. Quizás sería útil que nos diga usted dónde se puede generar más empleo, qué es lo que el sector privado ha diagnosticado para que se tomen medidas favorables a que no hayan ocho millones de compatriotas que han perdido sus puestos de trabajo. Bueno, es que justamente en el sector servicios está concentrado pues un 60 por ciento de esos seis millones de empleos perdidos. Eso es lo que estoy mencionando. Por eso siempre dijimos, tenemos que respetar las normas sanitarias que son indispensables. Las básicas, evidentemente, son la mascarilla, el aforo, la temperatura y todo lo que se ha ido mencionando. Para ello se dijo protocolos sanitarios. Entonces, siempre hemos reiterado, micros, pequeños, medianos, grandes, formal, informal, protocolos sanitarios, obligatorios. Pero conciliemos el tema del trabajo que viene a ser como el cuerpo humano, como lo he dicho tantas veces. El virus al cuerpo humano, el corazón es el trabajo, que es el que genera el empleo, la producción que uno tiene y la sangre es la economía, el dinero que circula. Hay que verla siempre como un todo. Pero no podemos tomar medidas... Señor Begalvear, ¿cuál es su expectativa respecto a este proceso de recuperación o reactivación económica en el país? A ver, proyectemos a fin de año, primer trimestre del 2021. Las cifras, es cierto, no han sido muy esperanzadoras. Según el comercio hoy, 18 de 24 regiones han entrado en recesión. Entonces, ¿cómo vislumbra este panorama a futuro, en el corto plazo? Bueno, eso comprenderán. Cualquier negocio, el que sea, el tamaño o dimensión que tenga, seis meses sin trabajar, sin vender, no funciona. Lo que está ocurriendo en el Perú, que es la parte preocupante también del empleo mismo, que se pierde, es el hecho de que la informalidad crece. Estamos perdiendo el principio de autoridad en el Perú. Porque, ¿qué hacen las personas que viven de un ingreso diario? Tienen que salir a vender algo para comer. Van a morir, digamos, por no comer que por el virus. Entonces, ninguna respuesta que está dando en este momento el Estado es positiva, o sea, todo es negativo. Acá el problema fue que en el mes de agosto, cuando dirigimos esto, para que ingrese el 1 de septiembre estas medidas, prorrogaron el decreto sin escuchar, hasta el 30 de septiembre. Ahora estamos llegando, estamos hoy 28 de septiembre, nos hemos reunido la semana pasada, reiterando, nos han aprobado dos medidas, subir el aforo de 40 a 50 en la salán, de 50 a 60 en las tiendas, y lo demás, prorrogaron hasta el 30 de octubre. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos pedido, por favor, evidencias, porque se sabe, el mayor contagio proviene del transporte público. Entonces, dijimos, bien, entonces que los días domingos se impulen los automóviles para bajar la presión sobre el transporte público. El otro fuente de contagio, los mercados populares, si no están debidamente regulados, se aglomeran. O sea, en conclusión, no les han presentado ninguna evidencia de por qué han tomado estas decisiones. Correcto. Eso es lo que usted está señalando. Con todo el respeto del caso, la comisión, las tres últimas sesiones que hemos tenido, no ha concubrido el Ministerio de Salud. Y por eso es que hemos dicho, por favor, queremos que nos den evidencia por qué siguen manteniendo, por ejemplo, que los mayores de 65 años o los menores de 14 no pueden entrar a una tienda, no pueden ir a, digamos, a un restaurante. Y cuando, digamos, eso es inconstitucional, porque la Constitución, somos una democracia constitucional y la Constitución establece que en una emergencia se pueden suspender las libertades individuales. Muy bien. Señor Vega, por lo que vemos, sus críticas tienen que ver sobre la dosificación entre seguridad sanitaria y promoción económica. Pero ¿por qué no pensar en otras iniciativas? ¿Por qué no han propuesto ustedes otras iniciativas como financiar a las empresas, recompensarlas, darles bonos que generan empleo? ¿No se puede promover el empleo en vez más bien de estar rebajando los estándares sanitarios? Esa no es competencia nuestra. Pues la Comisión, el tema financiero es un tema exclusivo que lo ve el Ministerio de Economía, coordina con el Banco Central de Reservas y decide actuar a COFIDE. No es parte de las tareas de la Comisión. A nosotros nos dijeron qué recomendamos para el tema de la actividad productiva y hicimos un diseño de las actividades económicas, primero los que producen. Pero no se olviden, no puedo autorizar al que producen si no autorizamos a la actividad comercial que compra, porque nadie va a almacenar sus productos. Y si eso ocurre, entonces hay que hacer que la gente se movilice para que compre lo que las tiendas tienen. Y si hay movimiento económico de que producen y compren y venden, tiene que haber contratos, tiene que haber notarios, tiene que haber abogados, y tienen que funcionar los puertos. Todo eso lo hemos dicho, el trabajo que nosotros hemos hecho, y las fases una, dos, tres, se cumplieron entre mayo, julio y julio. Pero llegaron los servicios, que era agosto, y eso es lo que estamos hablando, de que en estos dos meses y medio, como ustedes lo han dicho al inicio de ese programa, siempre han sido las dificultades. Muy bien, señor Miguel. Se necesita armonizar salud con producción y consumo. Correcto, nos ha quedado clarísimo su punto de vista. Muy amable a Miguel Vega Alvear por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos de inmediato a una pausa y regresamos con más.